Luego de esa película, Tere consiguió papeles estelares, donde ella era la única protagonista. Su fama llegó hasta Europa, principalmente en Italia, donde trabajó en películas de delitos de amore. A la par de su exitosa carrera, la actriz se relacionó con algunos de los hombres más poderosos de la televisión mexicana, como el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo. El actor Enrique Rocha, el actor y empresario Espartaco Santoni, con quien estuvo casada por cinco años y con quien tuvo a sus dos hijos, Espartaco y Paola Santoni. También estuvo casada con el actor y productor español Carlos Basallo. Actriz incansable, trabajó en cine, como en la televisión y en el teatro. Pero a mediados de los 90, cuando la actriz tenía solo 54 años de edad, acudió al médico por un problema de salud y el doctor le diagnosticó como hemorroides, cuando en realidad el mal que padecía era cáncer de colon. Se decidió que Tere sería intervenida quirúrgicamente. Al finalizar la operación, su hermana Lorena fue informada por el médico que lo que en realidad padecía Tere era cáncer. Pero el diagnóstico equivocado del médico y el que haya intentado hacer una cirugía en donde estaba el cáncer provocó una metástasis en el cuerpo de Tere, quien luchó duramente un año con el padecimiento. Su hijo Espartaco la llevó con los mejores médicos de Estados Unidos, pero poco pudieron hacer por salvarla. Y la actriz murió a los 55 años de edad el 7 de enero de 1998, acompañada de su familia y por supuesto de su querida hermana Lorena. ¿Tú la recuerdas?